Abróchense los cinturones Esto es Tetra Ando bien Tetra, bien elevado como una cometa Disparo letras que dan en la meta Tu mente potente y disperso como una escopeta Soy la neta, así como el mic, sube la puesta Esta muestra, esta pa' conquistar el planeta Spotlight, soy tal cual, un sin igual Master Jedi, descomunal, mi flow bestial Acércate, puedes mirar Muchos se preguntan si soy real Tanto lo preguntan que hasta empiezo a dudar Solo un segundo, solo un segundo, solo un segundo Muchos se preguntan si soy real Tanto lo preguntan que hasta empiezo a dudar Solo un segundo, solo un segundo, solo un segundo En este mundo un goce sin freno Un todoterreno, fenómeno de lo bueno A poco le temo, tú pasa la cata Para disfrutar de este sabor Ritmos y flow, justo en el punto Este el asunto, envuelto en humo, cero tensión Percibe la vibración de este son Dime un fresh, postul cash Hay un estrés, hay un net track El ritmo en buena, mis pies, las coronas Domino la zona de anotación Full percepción, ojo tercero Escribo estos versos y a todos El kim pop sigue vivo El kim pop sigue vivo El kim pop sigue vivo Nadie dijo que el hip hop había muerto Me niego a aceptarlo Me niego a creerlo Somos latinoamerica El renacimiento El kim pop sigue vivo 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 Solo Quiero que esto suene como debe de sonar El doctor diamante con su calidad Esto no es negocio Dicen que soy necio Pero es amor al rabi No puede negar Extrañaban esta gran habilidad Back 2021 Sonido oportuno como yo ninguno Tú no ves como acomodo mis combos Y suenan tan bien Asientas con la cabeza No sabes que es Tocas frecuencias que tocan el ser Las es por hacer Sin el deber Más que notable Lo insuperable que yo regresé Tengo muy lejos los viajes del ego Hoy porto la marca que todos respetan ¿Piensas en Nike? Hablo de marca También de vereta Y de ver estas letras Entrar en tu cabeza Motivo de estresa En la tinta Como Tintán Distinta mi técnica es Música lúcida Lejos del hate Para mi clan Hasta en mi clan Saludos elevan Nos vemos allá Voy a disfrutar De cada momento que brinda la vida A veces triunfante Otras con heridas Sobreviviente Ven Cercate Puedes mirar Un hombre de un Nike Persona normal Topa este show ¿Qué puede pasar? Si suelto mis rimas Vas a levitar El King Kong sigue vivo El King Kong sigue vivo El King Kong sigue vivo Nadie dijo que el King Kong había muerto Me niego a aceptarlo Me niego a creerlo Como es Latinoamérica El Renacimiento El King Kong sigue vivo El King Kong sigue vivo El King Kong sigue vivo El King Kong sigue vivo